Saluda a su hermano y a su hermana que está a su lado ahí para entrar. Que nada, nada nos estorbe esta mañana. Si algún hermano está enojado con el otro, tiene la oportunidad de pedirle perdón y de ordenarse. Si alguna esposa está enojada con el esposo, también tiene la oportunidad de... No queremos que esta mañana nada, nada nos estorbe. Cantamos, mi hermano. No te olvides, 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 mi hermano. En tus manos está Yo prometizo Quiere vencer Que sigo elegido Y a mi lugar nadie No habrá de ocupar Y a mi lugar tendrá mis pasos Hasta llegar a la adopción Eres el cuerpo transformado En mis manos está Tú te olvides Mi hermano Eres único del Rey No permitas Que ningún demonio Te atorvente No seas presa De la muerte Resplandece Por la luz Por la luz de su palabra Que te da liberación Resplandece Tu luz ha llevado No esté sofrido Por algo su hijo Murió en la lluvia Ya no dejes Que te despece En tu ministerio Que a tu serás Profeiza su revoca En tus manos está Profeiza su revoca Yo prometizo Que quiere vencer Que sigo elegido Y a mi lugar nadie No habrá de ocupar Nada que tendrá Mis pasos Hasta llegar a la adopción Que no hay Que es todo En tu vida Y a mi lugar nadie No había de ocupar Nada detendrá mis pasos Hasta llegar a la solución De ese cuerpo transformado En mis manos está Tú me olvides, mi hermano Eres único del rey No permitas que ningún demonio te atormente No seas presa de la muerte Resplandece por la luz Por la luz de su palabra Que te da liberación Resplandece Tu luz ha llegado No esté soprimido Por algo su hijo Que vivió en la cruz Ya no dejes que se finis Pero te acusera Profetizas tu derroca En mis manos está Yo profetizo Suerte de vencer He sido elegido Donde a mí no hay calle No habrá de ocupar Nada detendrá mis pasos Hasta llegar a la solución Que ese cuerpo transformado En mis manos está No habrá de ocupar No, no, no Yo pensaba que era volver A la refetir Yo profetizo Yo profetizo. Yo profetizo. Yo profetizo. Yo profetizo. Cada vez en la infancia. Hasta llegar a la opción. Es el cuerpo transformador. En mis manos están. Yo profetizo. Me dévencí. He sido elegido y a mi lugar nadie no habrá ni ocupar. Nada detendrá mis pasos hasta llegar a la opción. Ese cuerpo transformador en mis manos está. 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 Nada detendrá mis pasos hasta llegar a la solución. Ese cuerpo transformador en mis manos está. Ese cuerpo transformador en mis manos está. Hasta llegar a la solución. Ese cuerpo transformador en mis manos está. Ese cuerpo transformador en mis manos está. Así es, Rey. Que vamos a vencer. Amén. 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 Tu luz ha llegado, no estés oprimido, no estés apacado, no estés nervioso, Dios nos ha dado liberación. Por algo su hijo murió en la cruz, él abrió camino, cuando no había camino. Amén, ya no dejes que ese filisteo, que ese que viene a pelear a la mente, te acuse más, amén, y aunque te acusara, de todas maneras tú puedes pararte y decirle, soy libre, soy libre porque ya lo confesé. Amén, y estoy aquí esta mañana porque quiero ser más libre. Mira, mira, diablo, podía haber quedado acostado, pero aquí estoy. Aunque tengo cara de sueño, no importa, me estoy aquí. Amén, amén, porque a algunos hermanos se les nota la cara de sueño. Amén, ya no dejes que ese filisteo te acuse más. Profetiza su derrota. Amén, cada creyente parado aquí está venciendo muchos demonios. Cuando un creyente llega temprano, cuando un creyente está antes que esas puertas se abran, ese creyente está derrotando a ese demonio, ese demonio de comodidad, ese demonio que nos dice, no, espérate un ratito más, háblate más tarde, o levántate un ratito más, si el Señor sabe que estás cansado, si Él sabe que estás cansado. Pero tenemos que estar aquí al pie, el cañón. Aquí venimos a adorarle, venimos a bendecirle. Amén. Vamos entonces a orar, mi hermano. Padre, te damos las gracias, estamos contentos y estamos agradecidos. Amén.